El Monseñor Sergio Gualberti dio inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Queridos hermanos y hermanas, con este Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. En una celebración eucarística en la que participaron las máximas autoridades del departamento, el Monseñor habló del coronavirus, pidiendo a la población ayudar a los contagiados y su familia, sino así huir de ellos. Seamos solidarios con ellos y sus familiares. No permitamos que el miedo se apodere de nosotros y nos haga indiferentes ante su dolor. No huyamos de ellos. La autoridad eclesiástica también pidió acercarse más a Dios, ya que frente a esta pandemia nadie se salva solo. Esta pandemia nos ayuda a tomar conciencia que todos somos vulnerables. que necesitamos de los demás y que nadie es autosuficiente ni se salva solo.